¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Allí va Poncio! ¡Viene Mercado! ¡Gol! ¡El River! Lo hizo Mercado A los 9 minutos de comenzado el partido A boca de arriba Siempre ¡River 1! ¡Boca 0! ¡Mercado lo hizo! Pero ya lo fueron a apurar A Banjior y va el córner Va por abajo Buena para Teo ¡Qué bien la rebotaron! ¡Está Fernando! ¡Oh! ¡Travesario! ¡Se lo pierde Cavenagui! ¡Qué jugada hicieron! Carbonero con el centro ¡Va el segundo! ¡Va Cavenagui! ¡Señoras y señores! ¡Lo tuvo Fernando Cavenagui! La pelota la va recuperando Lanzini Le tira de atrás Acosta Dice el árbitro que no Acosta Puntazo de Kranevíter La sacó Forlín ¡Catadilla! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Lo hizo el Catadillas Se mancó Barbero Empata el partido Boca Señoras y señores 26 minutos Un River Un Boca El Catadillas lo hizo Atención El tiro de esquina de Sánchez Minho Sale Barovero ¡Ole Roy! ¡Está en contra! ¡Era en contra de Valanto me parece! Señoras y señores Salvó Mangioni Barovero quedó Dando vuelta La marca de Valanto Contra Gigliotti Ahí va Zárate Están dejando poca gente atrás La perdió solo Ahí está para Teófilo ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡River! Lo hizo Teófilo Gutiérrez señores 16 minutos del segundo tiempo Los dos cada vez defienden con menos Esta vez pagó Boca ¡River 2! ¡Boca 1! Acosta y Valanta Gana el Moreno ¿Va a ganar River? Sí ¿Va a ganar River? Lateral millonario El verano entre ellos fue para River Suena el silbato Señoras y señores River Otra vez ante Boca River 2 Boca 1 Pintana Durán Pintana Durán Veremos quién mueve Listo Movió River El pelotazo largo De zurda de roja Sobre la derecha Atención que se va el Keiko para el gol Acá está el Keiko Keiko ¡Gol! 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 ¡Gol de River El Keiko Villalba Apareció en River River le gana a Boca En el Estadio Azteca En México 1 a 0 Qué cortada, ¿no? Se quedaron todos pidiendo offside Grana para hacer el lateral El centro de Andrés Cubas No es bueno Pero el travesaño Mirá vos Pero estaba allí Ya va a romero Sánchez Minho Mirálo a Insúa Mirálo a Insúa Sánchez Minho Pon él ahí Pechito Acosta Rebote Y Baroveno Pega el travesario Y se va al córner Extraordinaria reacción de Baroveno Porque se le levanta en el rebote Del defensor de River Aunque decidió bajarse El capitán de River Y ya iniciar sus vacaciones Y después recuperación Acá se va Zárate Va Zárate Centro de Zárate ¡Gol! Se corría yo ¡Gol! ¡De Boca! Y bueno Había tenido dos Y no hay dos sin tres La tercera adentro Empata Boca Están uno a uno En el estadio Azteca River y Boca 26 minutos del segundo tiempo Pica el señor Durán Y habrá penales Nomás en México Empataron uno a uno River y Boca Esa gran cosa aquí Con la bandera de River Qué buena imagen esta, ¿no? Y acá aparece el gol, ¿no? Acá va Chiqui Pérez ¡Pegó en el palo! Este no fallaba nunca, ¿no? Viste la señal de Chiqui Pérez Se fue para el otro lado Claro A ver, sí Bancioni Un zurdo Los zurdos la cruzan al palo izquierdo del arquero A ver Bancioni ¡Palo y gol! Y al palo izquierdo del arquero Los zurdos la cruzan siempre Gana River 1-0 Por penales en México Erró Chiqui Pérez Acertó Bancioni Va Fornín Va Fornín, Fornín Fornín ¡Hasta Jova Lovero! ¡Hasta Jova Lovero! Muy anunciado Se le puso complicado a Boca, ¿eh? Y si lo hace Lanzini Ahora se pone 2-0 Va a llegar Lanzini Llega Lanzini ¡Y gol! ¡De River! Acertó los dos River Con Bancioni Lanzini Erró los dos Boca Con Chiqui Pérez y Fornín 2-0 arriba en los penales River A ver Sánchez Minho Sánchez Minho Tocó arriba Nada que ver Muy bien Si no lo hace Ferreira Va Humar Acaba el zurdo Ferreira Palo izquierdo del arquero 3-1 Gol de River Tiene que hacerlo y esperar Acaba Riaño Riaño ¡Oh! Gol de Boca Muy bien Muy bien pateado 3-2 Va el Lobo Ledesma Llega la pelota El Lobo ¡Gol! Gol de River Ganó River por penales 4-2 Él sí Justo él Que se despide con la camiseta de River Le da la victoria 4-2 por penales A River en México Y empezamos a vivir Y a compartir con todos ustedes El último Superclásico de este año Ya están jugando aquí en Córdoba Y lo estás viviendo por Telefe Ya están jugando River y Boca Lucho Se va cerrando para allá Bartolo Vega A presionarlo Iba y no podía Pavón Bien por Vega Por eso lo aplaude nos de River La entregó muy bien ahora para Mora Mora para Pisculichi Señores Se viene a River Vale, 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 vale Lucho, 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 Lucho Lucho, Lucho Lucho, 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 Lucho Gol De River, sí, ahí está Él lo hizo Lucho, Lucho González Marca el primer gol del clásico Marca el primer gol del partido A los 7 minutos River le está ganando a Boca Por 1 a 0 A ver lo que tiene preparado Boca El que maneja esta pelota Monzón ¿Qué va a hacer? Monzón y el centro Charini que salía Atravesaños Señores y señores Se ha salvado Otra falta fuerte de Monzón Va a empezar a cortar el árbitro Rojas Expulsado Expulsado Monzón en Boca Expulsado Monzón en Boca Ah bueno 28 minutos y medio Y me sorprende que Monzón haya caído en la trampa Porque fue una patada brutal Brutal La patada Ahí Pumba Sin sentido Ya fue en salida Bentancur Bentancur Pica habilitado Chávez Está habilitado Acaba Chávez 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 Señoras y señores Ahí saque de arco Chávez dice que es córner Chávez dice que la tocó Charini El árbitro dice que ahí saque De arco para River Pudo empatarlo Boca Chávez y Va hacia la pestaña Viene el centro Maidana Opsay 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 En línea marca Opsay Esa pelota al Pitti Martínez Viene en el centro de Pitti Martínez Se lo perdió Entrando por el segundo palo Se pierde el segundo gol No lo puede querer Saviola Saviola Martínez Martínez Rolín quedó para Martínez Va a Saviola Saque de arco para Boca Señores Va a pedir la pelota al árbitro Y va a ganar River Pide la pelota al árbitro Ganó River Se ha quedado con el Superclásico Aquí en Córdoba Señor Guido Fleitas Brunito Señoras y señores El segundo tiempo en marcha Perdón El partido en marcha Sacando la pelota a Mercado Fue a la Chique River Ojo que como contra Independiente Se puede quemar Pelota de Lodeiro Para Tevez Atención Aquí está Tevez El centro que viene adentro De vio Barabero salva Señoras y señores Él en contra Vuelve a jugar a la Chique River Bueno pero siendo zurdo Insaurral Le va a ser difícil Que no lo mueva Pero por eso será Tobio la Dupu Señoras y señores Esto puede ser Roja 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 directa Bueno lo hablamos con Arrobarrena Antes del partido Se había hablado de las expulsiones A River va A buscar el primer tanto Boca con 10 Vamos ahora Penal 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 Señores Penal Luzo Claro que sí Penal Penal para River Clara mano Se viene River Por el primer gol ¿Cuánto va? 18 Así va Piculichi ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Lo hizo Piculichi 18 River 1 Boca 0 Piculichi de penal Lo hizo Lodeiro Pérez Atención Va para Carlos Tevez Se viene Boca Por el empate Ahí está Tevez Señoras y señores Fue Maidonel Que llegó casi Para morderlo Por lo menos Ser como él Y participar Para tener La volcura Bueno Chao Amarilla Roja Roja Peruzzi Señoras y señores Roja Peruzzi Por estirar la pierna En otra dividida Mamita Claro Lo van a amonestar Alcata Díaz No Roja Alcata Díaz Roja Alcata Díaz Seguramente Porque algo le dijo No a vos Le dice el Catadilla Expulsado Con 8 Boca Le está explicando Orión Lo que le dijo Control en el primer tiempo Y el árbitro Que en el segundo Upa 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 Maidana Tevez Roja para Maidana Y ahora Manotazo de Maidana Chávez Y ahora Batalla Campal Señores Se agarran a trompadas Esto iba a pasar A los dos minutos Se lo advertimos Gallardo Expulsado Piculici Sí Expulsado Piculici También Tiro libre Para River Gana 1-0 Boca Ya me perdí Está con 8 ¿No? Sí Ahí va el tiro libre Al arco ¡Oh! ¡Dios! Estamos en la hora El señor Rusto Marca al final Señoras y señores Ha ganado River Se define la copa La orden del juez Y el partido Marcha Ya la tiene Nico Domingo La mete Meli Pilota larga Atención Se viene para Chávez Y la volea No La bajó de cabeza Está el gol de Tevez Ahí está Ah no Se puede creer Señoras y señores Todo lo bueno de Chávez Lo malogró Tevez Señoras y señores Se viene River Fernández Mora que va Mora la volea ¡Upa! Arco La pilota tiene espacio River La pilota es de River Piculichi Atención Alario Alario Fernández Palo Nacho Se lo pierde señores Lo tuvo River Insiste Alario Puede ser con Nacho Otra vez veremos Sigue Alario Fue chocando Se lo perdió Nacho Fernández Más allá Va con Mora La va cambiando Mora Atención Lo tiene Driuzzi El gol de River Ahí está Señoras y señores Lo taparon justo Es corner Se ha salvado Boca Juniors Al centro Va el primer palo Erraron varios Martínez Y entonces penal Penal Se lo comió Palacios Penal para River Para Rodrigo Va Mora ¡Gol! 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 Lo hizo Mora 35 minutos Segundo tiempo River 1 Boca 0 Mora lo hizo Mora Se entusiasmó El juez ¿No? Eran 4 Correcto 49 Y el árbitro Marca el final Señoras y señores Aquí en Mendoza También ha ganado River La pide Centurión La tiene Fabra Sigue Fabra Es muy zurdo Fabra Pavón Acompañando para allá Sebastián Pérez Pasa Peruzzi Pavón Quiere pegarle Vino para quien Para Pablo Pérez Sigue Pérez Pérez la metía Entre líneas Para Pavón Vale, 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 vale Señoras y señores Ya ha salvado River Se la pierde Pavón Una pelota espectacular De Pablo Pérez Rebotó en el arquero Batalla Señoras y señores Ahí tiro de esquina Ahí es para Boca Fernández Y lo tira hasta Driuzzi Cerca del área Ahí va Nacho Fernández Lindo centro La busca para allá Camilo Va por esa pelota Mallada Libre Moreira La tiene Mallada Vino al centro Mora, 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 Mora No lo canta No lo viste Esa brasa Estapada estupenda Magnífica Espectacular Del arquero Axel Werner Después de un cabezazo A quemarropa de Mora Gago La metió para Pavón Gran pelota Va Pavón Centro y Benevento Centurión, Centurión, Centurión El arquero va a rebote Y al córner Alcanza a mandar la pelota Maidana Y estaba lesionado La tiene Mora Acompaña a Driuzzi Vino al centro Para Driuzzi La bajó Esto vale, vale, vale El arquero Señoras y señores El arquero Axel Werner Después bloqueó El gol de Nacho Fernández Recibe la pelota Peruzzi La perdió Y se viene River Va a haber falta Todavía no La metieron para Piti Piti, 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 Piti Se quedó Insa Oralde Señores La arbitra cobra penal 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 Marcalar Vitropitana Señoras y señores Hay penal para River Para este penal Para River Driuzzi para darle Ahí va Driuzzi Driuzzi Cantalo, cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Cantalo Gool 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 De River Si de su goleador De Sebastián Driuzzi De penal El lunes En el centro Minal Gool 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 De River Si de River Y de Arturo Arturo Mina de cabeza No lo puede creer Tiene Palacio Quería entregar Para Driuzzi Centurión Palacio A la pasada Upa, upa Es cruzado Pablo Pérez El árbitro lo vio Se va Pablo Pérez Metió un manotazo Y se armó un lío bárbaro Y se armó un lío bárbaro Señores Se armó un lío bárbaro Hay trompadas Se veía venir Se veía venir Estaba picado el partido Estaba picado el partido Atención Te digo Hubo revoleo De trompadas Se picó el partido Inza Urralde Inza Urralde afuera Roja para Inza Urralde Roja para Driuzzi Ahora sí Troncero Ya va a mover Boca Están jugando Ya están jugando Mar del Plata Boca River Marca River Ataca Boca Ya viene del centro La sacaban de cabeza La estaba buscando Para acá El jugador Leoponcio La tiene Poncio Empieza a acompañar Para allá Nachos Coco Se viene con la pelota Al Piti Martínez Arranca Al Piti Arranca Al Piti Que vuela contra Mal parado Boca Mal parado Boca Atención Que viene la pelota Para quién Para Escoco Escoco Viene para Nachos Fernández El centro Señoras y señores Hay tiro de esquina Ahora para River Y Martínez para afuera Enzo Pérez Se viene Nacho Se viene River Se viene Nacho Borre 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 Opsay 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 Es lo que marca el juez de línea Terminaba en gol Enseguida ya les cuenta A todos ustedes Diego La Torre Esto está 0 a 0 Estaba o no estaba Adelantado el colombiano Borre Martínez Borre Borre Volvía Nández Borre Coco Borre 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 Cantalo 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 Gol 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 De River Gol Gol De River Gol De Rafael Santos El colombiano Borre Es lindo para un zurdo Pero yo creo Yo creo que le va a pegar a Escoco Usted me dice que no Yo le digo que tampoco Señoras y señores Saque de arco Para Boca Le pegó el Pitti Martínez River sigue ganando El encuentro para 1 a 0 Agallán Iba Tevez Poncio Señoras y señores Se viene River Quiere el segundo Quiere el segundo Quiere el segundo Quiere el segundo El Pitti El Pitti El Pitti El Pitti El centro El centro El centro El centro Cantalo No 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 Ahora le dice Buanchope Que está entrando para el segundo Para que llegue Magallán También para buscarle Para arriba Y aquí viene el centro Atención que la quiere Sacar para acá el Pitti Martínez 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 Sigue Martínez Bufarini Falta El manotazo de Bufarini Como está amonestado Se tiene que ir Había falta de Bufarini Se cobra el manotazo arriba Pitti Martínez Nacho Fernández Aquí la Tireowski Bitti Magallán Señoras y señores Ganó River Se ha quedado con el superclásico Aquí en Mar del Plata